Hola, hoy quiero compartir contigo una cosa muy bonita que me pasó hace poco, a través de la cual el Señor me habló mucho. Vino al convento una chica que es prima de una hermana, que es una niña especial, que tiene capacidades especiales. Y pues ella se me acercó en un momento, porque fue en una fiesta que tuvimos aquí en casa, y estuvo hablando conmigo. Y la verdad es que me cayó muy bien y me sentí súper agustado con ella. Y yo estaba con otra persona, y bueno, pues se acercó a nosotros y estuvo hablando con nosotros. Y ella me dijo que quería ser monja, y que como que le encantábamos, ¿no? Y me dice muchas gracias. Y después, al principio me lo tomé un poco así, no como de risa, que gracias a que dije que quiere ser monja, ¿no? Pero luego, pues escuchándola hablar, me impactó muchísimo, ¿no? Porque empezó a decirme que ella quería muchísimo al Señor, que ella quiere mucho a Dios, que ella reza. Y la verdad es que, no sé, mirándola a los ojos, veía que me lo decía de verdad y que lo vivía. Y yo estaba impactada. Y después me dijo, sí, yo rezo mucho, y cuando estoy en el cole, a mí mis compañeros me pegan y se ríen de mí. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. Y yo ya estaba con las lágrimas saltadas porque no era lo que me estaba diciendo, sino que me lo estaba diciendo de verdad, de corazón. Y me quedé muy impresionada, ¿no? Y luego al ratito, ¿no? Pues me la volví a encontrar y volví a hablar conmigo. Porque además hablaba mucho, ¿no? Era súper gracioso. Y le dije, pues cuando yo sea mayor, yo quiero ser como tú. Digo, ¿por qué? Y dice, ¿por qué? Y digo, porque yo también quiero aprender a perdonar como tú. Y ella me dijo, no puedes perdonar. Y lo dijo súper fuerte yo. Uy, que apuro. ¿Qué tal? La gente mirándonos. Y digo, bueno, yo lo intento, ¿no? Pero no perdono tan bien como tú. ¿Y qué quería compartir contigo diciéndote esto? Pues que realmente el Señor ve cosas que nosotros no vemos, ¿no? Y escoge a personas que quizá nosotros no escogeríamos. Porque humanamente parece que no tiene sentido. Y ya me ha pasado muchas veces que he conocido a personas, pues, con problemas, ¿no? Con esos, pues, niños especiales. Que, sin embargo, no sé, tienen una unión con el Señor muy especial. Y eso me hizo también pensar en los niños de Fátima, ¿no? Porque como que yo muchas veces pensaba, porque la Virgen siempre escoge a gente analfabeta. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que estudiar es malo? Porque yo ya estaba, porque a mí me encanta estudiar, ¿no? Y digo, pues, a veces va a ser un pecado estudiarme. O ser, yo qué sé, ¿no? O ser culto, ¿no? Y a mí eso a veces me entristecía, ¿no? Porque a mí me gusta mucho leer, ¿no? Y a través de esta niña me di cuenta de que no era eso, ¿no? De que el Señor escoge a los corazones limpios, ¿no? Y esta niña tenía un corazón limpio. Y al final eso es lo que importa. Y, bueno, lo que quería decirte con esto es invitarte a tener esa sencillez de corazón y esa pureza de corazón. Porque los limpios de corazón son los que ven a Dios en todo. Y, bueno, pues esta niña, seguramente despreciada por muchos en nuestro mundo, pues sabe ver a Dios. Así que, bueno, yo creo que no es malo estudiar, ¿no? Sino hacerlo como Dios lo quiera. Y ser sencillo. Pues quería invitarte a eso hoy y hasta que sepas ver a Dios en las cosas de tu día a día, en las cosas sencillas. ¡Gracias!